La famosa Cumbia Mitlo Vamos a bailar una cumbia perrona sabrosa La señora Vero nos acompaña bien borracha Vamos a bailar Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere Una cumbia con el sello cariciero Caricia Vamos a bailar Que bonita rola Cumbia Cumbia Mitla Viene el acordeón Los famosos chidos San Vicente Boxerón Hoy de corazón La W Sí señor El famoso Chucky Vuelo Fresa El borrego Rana Nevis El famoso Chino Suco Abuelo Los famosos Vagos Locos Santa Cruz de Sojo Barrio de los Muertos Sí señor Niños de Cristal Esta noche el paleta es el famoso Barrio de Chivas Para el Chivas Malle Aque Hermosa Naira Sacre El famoso perro Fiquis hasta el cielo Recordando mi carnet El famoso Chiquis a Treadero De corazón De este adero Atencigo lluvia de caricia Padrazo de apuntazo ¡Atencigo! El famoso Tira Atencigo el famoso Chivas Vamos a bailar la cumbia mitla papá Siempre recordarse jamás olvidado Llorate al carrera con Cholino El día presente Doble M Mauri Maritza La doble K Caricia Carrusier La doña Benito La hermosa Santa en la cadera Añi Blanquita ¡Oy! Está bonita Cumbia Sí señor Lupio Cichita Esta noche de corazón Sonido Amistad Roli Sonido Alcáquel El famoso Chris Con la lavanda de los dos San Rafaelito ¡Comba! ¡Úscela! Toda la organización doble K Alex y Lupita Coquitita El famoso Chuy El Tuercas Vanegüendi Eli Siempre con la ardilla La ardilla panzona ¡Oye como dicen! ¡Sabrosa! ¡Santa Cruz! Toda la BGL ¡Oy! Ahora que suenen bonitos los sabores Para toda la BGL El famoso Chucucheto El brillote abuelo Nevi Mi canal es Chino ¡Ey! El famoso Zucco Jordan El famoso Chuggies Rana en el lujo allá en el cielo El famoso Nalo Richie El barrio de los huertos Ahora que ven en el acordeón Ahora que ven en el acordeón Organización 243 Solideros de corazón ¡Ey! ¡Ey! Y Cumbia ¡Ey! ¡Ey! Un saludo Esta noche un soldado se formó Un ejército de un ejército y una nación Para los famosos Chilotes Desde San Vicente, Bokerón La mejor organización El famoso Chas El famoso Chachán, el bailador, la hermosa Yolanda, el famoso Abul, ese guento Panela, el famoso Chevo, la ardilla panzola. Vamos a ver bonito, llegó mi bandota. Esta noche la gente de Cholula, para la famosa Coquetita. Cero por cero, cero, la raza loca va primero, juro que almeja la gananza. La famosa Pequechina, Pez de Chino, Cris y el Gui, y famoso Nígase, Coco, Sapo, Vale. Para Chava Fiaca, siempre raza loca mejor no son. El fantástico sonido Caricia. Y ya para la cumbia Mista. ¡Ale bonito! Esta noche de corazón, Ingeniero Esteban. Ahí está, escucha la música, prenda tus sentidos, hoy con el mejor de los sonidos. ¡Ale bonito! El sonido de los bajos, es el loco, 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 loco. Los famosos Chucky, Chaco, Paragüero, Negri, Rana, el famoso Yemo, York, Anabuelo, el famoso Barrio de los Muertos, Puro Santa Cruz, Escojo y Zúcar, Banda Moros, SMPL13UDG, Unión de Grifos, Dinastía Burka, el mamazo Frankie, su Pequeño Violet. Esta noche, todos los tres cerros. ¡Ahora el César! Con la cumbia, Guate con Cuerpa, todos tus aigados, el famoso Pedro, una S.M. de corazón. Se lo dedico a mi y a todos sus alrededores. ¡Una cumbia desde Pinta, Boracá! ¡Vamos a la... ¡Soy! ¡Como dice! Ya reportan los de tu fieles seguidores el famoso Misa Solís y su gran amor, 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 la hermosa Ely, la famosa Fer, siempre la... ¡Ale, baritos! ¡Aquí picha temazo! Entre luces y pantallas y señales, un saludo para mis carteles. Todos los matitos chinos auténticos y originales. El matito Chay, todo el barrio de la segunda la famosa Cuenta San Vicente Boquerón. ¡El famoso Bailador! Esta noche El de las trencitas abraza El famoso cabús Choki Güero Fresa El gorrego rara El canal de Nevis Chino Ese es tu coabuelo Los famosos vagos locos 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 Santa Cruz de Escojo Barrio de los Muertos esta noche contigo Caricia de Corazón El fantástico sonido Caricia Vete a bailar Ajá Ajá Todos los carnales del abuelo 100% Cruz Verde Escorpión Escañón de Lobos El famoso Toño Menococo Ese quico borracho Para el hueso espaldo El famoso sapo y el trascabo El famoso Mota Escorpioncito de Corazón Caricia Esta noche Un volcán que haga erupción Todos los famosos chidos San Vicente Boquerón El famoso Huetla contigo de ocasión El famoso Chai Y el famoso Bull La hermosa Yolanda siempre contigo En Rosa en Rosa se durmó un ramo Oigan siempre donde quiera reinamos Corazza loca San Juan Calmeca Los famosos Chilas Pez el Gris De acá El famoso Coque Para el Digas Kiwi Mi canal El Coco Y el famoso Carranito El Gorito Allí en el Gabacho La famosa Cumbia Mitla Para recordar En honor a Jonathan Carrera Uno de los temas sabrosos Letales de Jonathan Carrera Gracias Señor Gracias Señor